¡Hola! ¿Qué tal? Madre mía, esto es un video super express Super, super, super express ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a decir quién es la ganadora del sorteo de la Japan Candy Box Que nosotras probamos aquí y ella va a recibir la suya Nos han mandado un email de Japan Candy Box y nos ha dicho quién es la ganadora ¿Es una chica? ¿Es así? Efectivamente, ellos han hecho el sorteo con su página O no sé exactamente qué procedimiento habrán llevado, pero eso lo hacían ellos Y han seleccionado una ganadora y vamos a decir su nombre Ese es el correo electrónico y os paso a leer Here is a random winner, hay un ganador, el ganador al azar Y su nombre es Alison Ríos Urrutia ¡Bien! Es la ganadora, si nos ves por Dios, ponte en contacto con nosotras a través de nuestro correo electrónico El canal ve arroba gmail.com Y nos das tus datos donde quieres que te llegue esa magnífica cajita de cosas buenas y dulces japonesas Para que nosotros se la mandemos a ellos que son los que te van a hacer el envío Y nada, cuando la tengas por favor, mándanos una fotito por Instagram, por Gmail Por donde sea, para que la veamos y te veamos a ti y tu cara Pues eso, nada más Un besito muy grande y nos vemos muy pronto ¡Adiós!